hola qué tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón les saludo desde la ciudad de méxico yo estoy muy contento muy feliz de estar este día con ustedes y sé que van a pasar vamos a pasar porque yo me incluyo yo me la voy a pasar bien contento con ustedes recuerda que tu apoyo es muy importante para generar más contenido vídeos todos con técnicas diferentes en pincelada y manualidades para que aprendan de una manera sencilla fácil práctica divertida pero sobre todo económica voy a cargar mi pincel mi pincel plano mi pincel chato voy a cargarlo con un poco de color vino burgundy y el color blanco antiguo así de sencillo van a ver ahorita qué fácil lo vamos a hacer ustedes no se me desesperen porque esto nos va a llevar les voy a robar nada más un minuto un minuto y lo vamos a hacer de esta manera van a ver qué fácil y sencillo descargo mi pincel descargo mi paleta de color y aquí vamos a hacer entrando en pincelada diagonal punta apoyo deslizo y salgo en punta vamos a hacer una pincelada de ese vamos a hacer la siguiente pincelada de ese encontrada cargo más color blanco descargo y aquí voy a hacer otra pincelada de ese que les parece sin lavar el pincel voy a cargar en el color verde deslizo punta apoyo punta punta apoyo punta punta apoyo punta punta apoyo apoyo para unir la flor a mi tallo voy a hacer dos pequeñas líneas usando el mismo pincel descargo mi paleta de color cargo sobre el mismo el color blanco hago unas pinceladas de coma para acentuar la luz vean qué fácil y si ustedes fíjense bien voy a trabajar voy a poner un poco de color turquesa el color turquesa y una gota de color negro en el negro fíjense bien yo no estoy lavando mi pincel y ahorita ustedes lo van a ver yo no lo estoy lavando simplemente estoy poniendo un poco de color a ver aquí sin lavar el pincel vean cómo está de sucio voy a cargar más color blanco el color turquesa descargo en mi paleta de color y hacemos un movimiento movimientos de hojas que ya que hicimos en este momento para nuestras flores 1 2 3 1 2 3 4 5 salgo vuelvo a cargar más color blanco sobre todo y hago una segunda 1 2 3 4 esta lleva 4 porque está al frente 1 2 3 4 5 6 7 salgo sin lavar el pincel estoy cargando en color negro y aquí lo que voy a hacer es una pincelada de coma apoyo arrastro y salgo en punta apoyo para hacer la cabecita y hago mis antenitas vieron que sencillo vieron que fácil así de fácil práctico y divertido ustedes pueden realizar cualquier motivo para decorar su hogar yo espero que este tulipán haya sido de su completo agrado y bueno nos vemos nos vemos la próxima con una idea más se despide su amigo miguel rincón y 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 Gracias.